Boris Izaguirre ha reaccionado a la publicación de Instagram en la que Patricia Conde ha sembrado una polémica colosal contra MasterChef Celebrity. La polvareda que ha levantado Patricia Conde con sus fuertes acusaciones hacia MasterChef Celebrity no cesa. La ex concursante ya dio síntomas de que algo no iba bien en la final del concurso de TVE con una actitud que desconcertó a los espectadores. Y aunque tardó unos días en hacerlo, finalmente dio el paso y, armándose de valor, señaló manipulaciones y favoritismos en el talent de cocina e incluso el consumo de drogas en pleno rodaje. Graves manifestaciones a las que han reaccionado rostros famosos como Boris Izaguirre. Y es que, desde entonces, el revuelo ha sido especialmente mayúsculo y algunos participantes del programa han entrado al trapo. Unos lo han hecho posicionándose de parte de Patricia Conde y otros, en cambio, han sido críticos con ella.